El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que pretende visibilizar y concienciar sobre la importancia de prevenir esta enfermedad mental que afecta en España a 40.000 personas cada año. Cero omisiones, cero Alzheimer es el lema elegido para la conmemoración de este día que pide no olvidar esta enfermedad. Lo que pretendemos reivindicar es un avance en el diagnóstico, que se diagnostique en etapas muy tempranas, lo hace posible. Entonces, para esto habría que dotar de más medios a lo que es la etapa de la medicina en la fase primaria para que desde ahí ya se haga un cribado y el propio facultativo de primaria decida quién debe ir a las consultas especializadas y quién, pues no. Entonces, que no sea un embudo de botella en el que ahí se arromera todo. También pedimos que las propias consultas especializadas agilicen los trámites, haya más comunicación entre atención primaria y consultas especializadas y las consultas se agilicen lo que son las pruebas, todos los trámites. Porque para un enfermo de acción o cualquier otra demencia es muy importante empezar a trabajar con ellos desde etapas muy iniciales en que todavía conservan todas sus capacidades, pero ya se empiezan a notar ciertos síntomas. Un día en el que también se piden avances en la investigación de esta enfermedad. Llevamos 20 años sin ningún medicamento nuevo. Estamos trabajando con medicamentos que se sacaron hace 20 años, que son efectivos, pero depende del enfermo y en etapa temprana también. En fase ya moderada, ya la efectividad la pierden. Y también avanzar en los diversos planes y estrategias nacionales para que las administraciones públicas den al Alzheimer la importancia que tiene. El Comité Interritorial aprobó el plan general de Alzheimer, el plan estatal, y bueno, eso sí se aprobó, pero ahí está, ni está dotado ni nada. Entonces lo que es necesario es que se dote ese plan, que desde la propia administración se considere las características de esta enfermedad, porque lo que está claro es cuando a ti te dan un diagnóstico de Alzheimer, son dos personas a tratar, el enfermo y el cuidado principal. Y es lo que nosotros queremos hacer de entender a las administraciones, que es un binomio, no se puede separar una cosa de otra. Hasta ahora el 85% del gasto que se lleva un enfermo de Alzheimer o de otra denuncia está soportando la familia. Los gastos a nivel nacional es un 1,5%. Sí, es lo que pedimos, más investigación y más ayudas. Más ayudas, pues para, ahora mismo están funcionando las terapias no farmacológicas, aquí las asociaciones tenemos mucho que decir. Más ayudas, más medios, preparar más, que son las propias instituciones públicas, las residencias para este tipo de enfermo y el darle, pues es la pandemia del siglo XXI, darle la importancia al día. Para la conmemoración de este día, AFA Albacete realizará su tradicional cuestación con 17 mesas repartidas por toda la ciudad. Una cuestación muy necesaria que repercutirá en los recursos de la asociación para mantener los servicios que ofrece y paliar los efectos negativos de la pandemia. A nivel de recursos nos ha afectado, nos ha afectado bastante, porque tenemos menos usuarios y, bueno, recibimos menos ingresos. Hemos podido hacer, no hemos podido hacer eventos, que también es una forma de nosotros recaudar dinero y las empresas privadas, pues tampoco, pues bastante tienen con... Entonces sí que nos ha afectado. Nos ha afectado, hemos tenido el mantenimiento del centro igual. Ahora mismo tenemos los mismos profesionales, menos usuarios. Hemos tenido que invertir en nuevas tecnologías para que ellos no amanecen tanto con las manos el material de terapias. Actualmente, el centro de día de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles ofrece diversas terapias, actividades y talleres dirigidos a enfermos y cuidadores. Hay dos turnos en los que reciben terapias cognitivas, fisio, tienen también dentro de las terapias cognitivas, pues hay terapias de musical, terapia con los proyectores por recuerdo de personajes y eso. Y luego, aparte de eso, pues ya se les va sacando también a dar algún paseo. Aparte de eso, pues tenemos lo que es el servicio de psicología, tanto para enfermos como para familiar. Talleres para familiares que los vamos a empezar en el mes próximo, que es una manera de informarles, de apoyarles, de, pues tanto informarles tanto legalmente los pasos que pueden dar, de cómo va a funcionar la enfermedad y cómo ellos deben, de ir adaptándose a esa enfermedad y tratando al enfermo y, bueno, y de las necesidades de descargarse también un poquito del enfermo. Y, bueno, y luego hay dos talleres de autoayuda que se reúnen los miércoles y los jueves. Son familiares cuidadores y se reúnen, pues, para contar sus vivencias, sus experiencias y funciona muy bien también, dan muy buen resultado. Además, este año 2021 será especial para la asociación que cumple su 25 aniversario, dedicándose a la importante labor de mejorar la calidad de vida de los familiares y enfermos de Alzheimer. Esto supone todo un logro y, bueno, y la evolución, pues, desde un grupo de familiares que se reunieron para ver qué podían hacer, porque estaban, no sabían hacia dónde dirigirse con la enfermedad nueva, porque, claro, son 25 años. Y, bueno, tuvieron la suerte de juntar con el apoyo de Pedro Vizanda, el nuevo jefe de servicio de feria, y ahora mismo hicieron una reunión, de esa reunión nació la asociación, alquilaron un piso, ahí empezaron una de las primeras terapias, de ahí pasaron a dos pisos más, hasta 2006 que nos concedieron el centro, el ayuntamiento, y se ha dejado con la ayuda de la Junta. Y, bueno, pues, las terapias han ido avanzando, en lo que es el número de usuarios también, pues, se ha ido implementando, hasta lo que estamos ahora mismo, que, bueno, ahora mismo no hay lista de espera, pero, por las perspectivas que tenemos, va a estar pronto. Aniversario que celebrarán el próximo 23 de noviembre con diferentes actos y con la importante noticia de que en los próximos años contarán con un nuevo centro en Albacete. Es un centro que nosotros venimos reclamando, pues, desde hace siete años, más o menos, hablando con las administraciones, presentando proyectos. De hecho, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, porque, como en principio las administraciones decían que no podían afrontar ese gasto, entonces, justo antes de la pandemia, nos cedieron un solar, el ayuntamiento, para nosotros, pues, con dinero público y dinero de entidades privadas, a hacer frente a esa hora. Hemos tenido la suerte, pues, que, bueno, que la Junta, con el dinero que ha llegado a Europa, ha dicho que ellos están en disposición de hacer el centro y para nosotros, pues, ha sido un notición, vamos, porque el quitando en nosotros esa responsabilidad, pues, es bastante grande. Nosotros ahora mismo, pues, ellos se encargarán de la hora y de todo y nosotros llegaremos lo que las estemos. Un nuevo avance para luchar contra el Alzheimer, la enfermedad del olvido que pide no ser olvidada.